Luego de que se difundiera el rumor de un supuesto chat que armaron algunas actrices en contra de Yalitza Aparicio, para que no fuera considerada en los premios Ariel 2019, histrionas que fueron vinculadas a este boicot, como Regina Orozco y Dolores Heredia rechazaron formar parte de algo en lo que ellas nunca harían, ya que son defensoras de la inclusión y de las mujeres. Hasta el momento no hay indicios de que exista una conversación entre actrices sobre no apoyar a la waxaqueña nominada como mejor actriz en los Oscar, en la gala a lo mejor del cine nacional. Solo se tiene un mensaje en Twitter de la encargada en atender a los invitados del Festival Internacional de Cin. De Morelia, Rosana Barro, quien dijo haberse enterado que había un chat contra Aparicio. Por consiguiente, la mega bizcocho, en un vídeo en su cuenta de Twitter, lamentó que la incluyeran como una de las supuestas organizadoras de dicho movimiento. Y le pide a los medios de comunicación retirar su nombre en este caso. Cerdo ataca a Modelo y la muerde durante paseo en la playa. Regina Orozco defiende a Yalitza. Le pido a los medios de comunicación retiren mi nombre. De un noticia que está circulando donde supuestamente varias actrices en un chat piden a la Academia de Arte Cinematográfica que. La actriz Yalitza Aparicio no tenga la nominación como mejor actriz en Los Arieles. Para mí la actuación de Yalitza. Me sacó las lágrimas en la película, Roma. Ella aunque no tenga estudios de actuación, como muchas, es una actriz. Nada. Además el hecho que tenga tantas portadas de revistas, tantas entrevistas por todo el mundo y que sea tan visible para todo el mundo, que una mujer mexicana, en primer lugar mujer mexicana y de orígenes indígenas la vean. Por todo el mundo que tenga tanto éxito para mí es algo increíble. Yo estoy totalmente orgullosa, porque yo toda mi vida he luchado por la inclusión de las mujeres, de la lucha de las mujeres, de la lucha de las mujeres indígenas, de las mujeres con sobrepeso, etc. Y por favor pido que me quiten de esa noticia, Usen. La lógica, muchas gracias, finalizó la actriz. Por su lado, Dolores Heredia subió a su cuenta de Twitter un mensaje. Donde fue directa al decir que ella no está en ningún chat contra nadie.